Buenas tardes, lo que vamos a hacer en dos semanas, de los kilómetros, dos meses. Antes de hablar de antibióticos, vamos a hacer a la, vamos a regular las bacterias y las enfermedades. Pues en esta primera aula de hoy vamos a hacer bacterias y enfermedades. Entonces vamos a comenzar por bacterias y enfermedades. Recordar que nosotros tenemos células prokaryotas y eucarióticas. Las bacterias son prokaryóticas, células prokaryóticas. La eucariótica tiene núcleo, la prokaryótica tiene área nuclear y varias diferencias. Acá tengo una bacteria que tiene su característica, tiene la cápsula, la gelo para movilizarse, las pilis. ¿A qué sirven las pilis? Sirven para ligarse a receptores y para succionar nutrientes. Tienen las pilis, bacterias, ¿cierto? La morfología de las bacterias, ustedes ya saben por microbiología, tienen cocos, bacilius, bipius, espiroquetas. Tienen cocos, diplococos encapsulados, por ejemplo el estrectococo epineomonae, es un diplococo encapsulado. Estrectococos, estafilococos que tienen una diferente forma de uva, sardinas y otras bacterias, ¿cierto? Tenemos cocobacilos, bacilos, diplobacilos, palicadas, estrectobacilos. Tenemos bastonetes, vibrius y otro tipo de bacterias. Tenemos espiroquetas, infas, pseudopoides, que son otro tipo de bacterias, ¿cierto? Una manera importante de clasificaciones de acuerdo si tienen los flagelos, monotrico, un solo flagelo, lofotrico, flagelo lateralmente, anfitrico ambos lados y el peritrico a nivel de todo el cuerpo de la bacteria, ¿cierto? Entonces, médicamente, como médico, me interesa para hacer mi diagnóstico, dos cosas, gran positivo, gran negativo. Por eso yo tengo 50% de los diagnósticos. Yo quiero saber si es gran positivo o gran negativo. La diferencia de gran positivo que tiene una pared gruesa, pectidio glican, y una membrana. Y el gran negativo tiene una membrana externa, la pared delgada, y una membrana interna. Importante que aquí tienen las porinas. Cualquier sustancia que entre una bacteria, va a entrar por las porinas. Y las porinas también es un mecanismo de resistencia. Entonces, ¿qué bacterias gran positivas médicamente me interesan? Me interesan los estretococos piógenes, agalactie, estretococos viridans. Viridans no es una bacteria, es una familia de bacterias que producen caries, que vamos a ver. Estretococos viridans no es bacteria, son varias bacterias que producen caries. Aurius, enterococos, queridobacterios, no cardia, no cardia es bacteria, no es hongo. Bacilos, cardenales y slisteria, son los gran positivos aerobios que me interesan médicamente. Gran negativo me interesan las heterobacterias, mi querida y adorada Echerichia coli. Flexiela, proteus, salmonella, shiguela, enterobacter, citrobacter, morganela, que son enterobacterias. No enterobacterias, brucella, helicobacter, pylori, pseudomonas originosa y los hemófilos. Anaerobios me interesan pocos, gran positivos pectoestretococos, gran negativos magasperera, que son raros, gran positivos acá si me interesan clostridium, la familia de clostridium, y gran negativo los fusubacterios y los bacteroides, el más importante bacteroides fragilis. Y otras bacterias importantes son las micoplasmas, las espiroquetáceas, pectospiras, clamidias, que ya no se llaman clamidias, cambió de nombre, se llama clamidofilia, pero más bonito, clamidofilia, y otras especies. Entonces acá tengo mi árbol de bacterias, y hoy día vamos a hacer en una hora y veinte minutos todo el curso de microbiología. Pero la parte médica, yo soy médico, no me interesa la parte biológica, lo que me interesa médicamente para poder entender antibióticos, ¿cierto? Al final vamos a hacer nuestro corazonciño de amor con los antimicrobianos, ¿cierto? Estafilococcus, importante clínica, el aureus, saprofíticos y epidermides. Existen más, y ahora ha salido un nuevo que es importante, el lungenensis, de los estafilococcus. Clínicamente, me interesan tres estafilococcus. Estafilococcus aureus, que es cobulaza positivo, hemolis positivo, epidermides, saprofíticos y un genensis, uno nuevo que salió, ¿cierto? En sí, existen treinta y dos especies de estafilococcus. En el humano me interesa dieciséis especies. Entonces, estafilococcus es agar, crecen agar sangre en forma de racimo de uva. Entonces, ¿cuál es la característica de estafilococcus aureus? Es un piogénico, por favor, de pus. Toda bacteria que produce pus se llama bacteria piogénica. Toda bacteria que produce pus es piogénica. Produce destrucción de tejidos, disemina distancia, disemación sanguínea, libera toxinas. Estafilococcus aureus es bastante virulente, muy virulente. Entonces, varias enfermedades graves, diferentes tipos de enfermedades estafilococcus aureus, que en persistencia, hay mucha gente que tiene persistencia, más o menos 10 a 30% que tiene persistencia de estafilococcus en la piel, obvio, y es altamente resistente. Coloniza la piel, la orofaringe, la vagina, nasofaringe, gastrointestinal. 10 a 35% son colonizadores persistentes. Quinten más estafilococcus son pacientes posoperados o pacientes que están en instituciones de reposo. Entonces, ¿qué produce estafilococcus aureus? Síndrome shock tóxico, punto, y la vagina generalmente. Síndrome shock tóxico. Produce infección respiratoria, endocarditis, osteomilitis, varias infecciones de la piel, accesos, porúnculos, carbúnculo, empético, infecciones de heridas, y envenenamiento alimentar por la toxina. ¿Cierto? Entonces, ten varias toxinas que hacen hemólisis a los glóbulos rojos, ten toxinas que neutralizan inmunoglobulinas, ten toxinas coabulastas que actúan sobre fibrinogenio, leucocidina que destruye glóbulos blancos, o sea, forma pus. ¿Cierto? Entonces, hay varias toxinas. Va creciendo la bacteria de acuerdo al tiempo y libera toxinas. Al principio aumenta proteínas adecinas y va pasando el tiempo, libera más toxinas o puede disminuir la liberación de toxinas. Entonces, ¿qué produce esta filococosauria? Síndrome piel descaldada, que es la toxina SSS. Toxina A y B, se llama toxina exfoliativa. Infección de piel, limpético, forúnculo, carbúnculo, que vamos a hacer. Síndrome tóxico, punto de partida, vagina, sangre o piel. Toxina TST1. Intoxicación alimentar, la enterotoxina A y E. Comen alimentos enlatados. Después de esas seis horas vas a tener una súper diarrea. Sale peces hasta el pecho. Con fuerza todavía toxina. La presión arterial cae. Arteritis estica, osteomilitis, firexia extrema. ¿Cierto? Produce varias enfermedades. Entonces, produce esta filococos. Coloniza piel, nariz. Ya hablamos. Bastante virulento. Ya hablamos de esto. Libera varias toxinas. Enzimas coaguladas, antianurinadas, lipasas. Forma biofilme. Acá tienen foliculitis por esta filococosaurios. Policulitis por esta filococosaurios. Es formador de pus. Bacteria biogénica. Aquí tienen foliculitis. Forúnculos. Forúnculos en el potito, generalmente diabético. Forúnculos, ¿cierto? Absesos. Todo acceso tiene que ser adrenado. Solo voy a dar a antibióticos. El acceso es más de cinco centímetros. Si no, no necesita antibióticos. Consenso mundial de infecciones de piel. Carbúnculos. Son varios accesos juntos. Son varios forúnculos juntos. Acá un niño de seis meses con un carbúnculo. Mira acá carbúnculo. Diabético es más sensible. ¿Por qué el diabético es más sensible? Porque el diabético tiene deficiencia de insulina. Y la insulina es para sintetizar proteínas. Inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. Y otras. Limpósitos B y limpósitos T. El diabético tiene menos insulina. Queda inmunodeprimido. No va a ser pagocitosis ni oxonización. Los diabéticos son más propensos a tener carbúnculo. Acá tienen carbúnculo. Más carbúnculo. Estafilococos. Aureus. Carbúnculo es infección. Acá el folículo piloso. Forma varias sacos. Bolsas de pus. Acá tienen carbúnculo. Cuando habrán, ten que drenar todos los sacos. Drenar todos. Estafilococos aureus. Acá está. Brusa y fiebre. Leucocitosis. Intenso. Intenso. Duele bastante. Palpita. Ten que drenar. Y está postrado. Estafilococos aureus. Forúnculos. Acá tienen forúnculos. Paciente diabético tipo 2. Impético. Impético. Impético es otra infección totalmente diferente. Estafilococos aureus. Forúnculos ya vimos. Impético se da más a niños. Aquí ten. Ten edema local, fiebre, bacteremia. Confunde con herpes. Aquí. Impético confunde con herpes. Estafilococos aureus. La bacteria que está produciendo enfermedades totalmente diferentes. Acá ten. Impético bolioso. Fiebre estafilocóstica. Descarlatiforme. Síndrome piel escaldada que es la toxina de estafilococos. Acá está impético. Esto que es amarelo. Amarillo. Altamente contagioso. Rompe la vesícula. Impético bolioso. Acá está impético bolioso. Caponecino con hipótico boloso. Le da antibióticos. Amoxicilina con ácido clavulánico mejoró. Síndrome de la piel escaldada es la toxina de estafilococos. Se llama síndrome de Ritter. Que es toxina que separa la piel. Entonces acá ten. Si ustedes colocan la mano. La piel rompe. Se llama señal de Milonsky. Otra infección totalmente diferente de estafilococos es stigma. Son varias cicatrices. Estafilococos. El estafilococos produce varias enfermedades totalmente diferentes. Aquí no te impuso. Otra enfermedad son granulomas. Paranoquías aquí. ¿Cierto? ¿Por qué? Está comiendo acá la uña. Bota la mano a la nariz que está llenito de bacterias. Coloca la uña. Saca comiendo la uña. O si no vas a hacer tu examen de tratamiento de uña. Y el material no está esterilizado. Lo importante acá botar agua caliente. Concentra bien la pus y corta. Acá están paranoquías. Estafilococos. A un. Paranoquías. A veces es necesario cortar toda la uña aquí. Celulitis. Celulitis e infección profunda de la piel. Infección superficial de la piel. Se llama RC. Pela. ¿Cierto? Celulitis es infección profunda de la piel. Hay mujeres que dicen. Yo tengo celulitis aquí. Eso no se llama celulitis. Se llama lipodistrofia. Todas las mujeres tienen lipodistrofia. Por problema hormonal. Celulitis es bien grave cuando es en el rostro. Síndrome de pelea escaldada. Estafilococos aureo. Si estafilococos aureo está en el choque. Es por la toxina TSST1. Erupción en dos a tres días aquí. Tiene eritrodermia en las palmas. Plantas de las manos. Dolor de muscular. Cefalea. Fiebre. Malestar. Diarrea. Pacuosa. Intensa. Toxina. Estafilococos. Confusión. Hipotensión. Insuficiencia en múltiples órganos. Murió. Generalmente. El punto de partidas en la vagina. Acá está la vagina. Si la mujer se coloca un tampón vaginal. Se llama tampón vaginal aquí. Un tampón vaginal. Quiere ir a la playa. Se coloca un tampón vaginal. Aquí creó un medio importante para aumentar estafilococos. Se colocó su tampón vaginal. ¿Cómo se llama el tampón vaginal, chicas, aquí? O ven. ¿Cómo se llama? Juan Carlos, tú eres experto en esas cosas. Tampas. Tampón vaginal. Lo dejó tres días. Va a tener sepsis. Porque aquí se libera toxina, va al torrente sanguíneo. No utilicen tampones vaginales. Las chicas que trabajan haciendo sexo. Trabajan cuando están menstruadas. Trabajan. Se colocan aquí algodón. Húmedo. Las primas ahí trabajan así. O sea, colocan algodón húmedo. Y eso también es un factor para tener sepsis. Como chisme, ya han salido los cones vaginales que se colocan aquí. Está de moda. Chicas, ya, olvídense de la mimosa. La mimosa ya es prehistólica. Ahora existe los cones vaginales. Ya hay en Perú. No, no han utilizado. Mis estudiantes todos están utilizando los cones vaginales. Es así. Es más fisiológico. No es descartable. Es lavable. Si tú haces tu presupuesto, ¿cuánto gastas en mimosa en 12 años? Te va a salir 14 mil soles, más o menos. No hay mimosa. Si tú utilizas tu cone vaginal vas a gastar 100 soles. Porque es lavable. Y no produce infección urinaria. Olvídense de la mimosa. El cone vaginal es más limpio. Va aquí. Y es fácil de colocar. Acomodar bien. Luego tiran. Luego tiran. Cuando está menstruada sale la sangrecita ahí. Está de moda. Qué barato. Vámosla. Celulitis. Síndrome shock téxico. Staphylococcus aureus. Síndrome shock tóxico. Piel escaldada. Púrcura. Cecticemia. Staphylococcus aureus. Cecticemia. Esto se llaman émbolos sépticos. O sea que está llenito de bacterias. Llenito, llenito de bacterias. Neumonía por estaphylococcus aureus. Generalmente es bilateral. Generalmente paciente hospitalizado. Generalmente es diabético. ¿Cierto? Produce neumonía. Ya hemos visto. Aquí tenemos artritis infecciosa. Aquí por una resonancia magnética. Osteomilitis. Clásica osteomilitis. Parece osteoporosis. El hueso está como comido. Es osteomilitis. Estafilococcus aureus. Y existe varios tipos de estafilococcus aureus. El común. El vagabundo. Que nosotros tenemos. Estafilococcus aureus. Sensible a metilsilina. Que sea MSSA. Estafilococcus resistente a metilsilina. MARSA. Estafilococcus vancomicina resistente. Existe un vancomicina intermediario. Y el estafilococcus multidesistente. Resistente a cefalosporinas de quinta generación. Ya salió cefalosporina de sexta. Voy a hablar de cefalosporina de sexta. Entonces acá está toda la sinomimia. De todos los estafilococcus. MARSA. Con MARSA. Que es estafilococcus de comunidad. Estafilococcus de espital. MARSA. Metilsilinosensibles. Los resistentes a vancomicina. O los sensibles a vancomicina. Entonces. Hay resistencia de estafilococcus. ¿Por qué hace resistencia a estafilococcus? Porque altera las proteínas ligadoras de penicilina. Que yo voy a hablar de acá poco de eso. Voy a hablar sobre penicilinas como el estafilococcus. Hace resistencia. Y va pasando el tiempo. Cada día va a haber estafilococcus más resistentes. Acá vemos la resistencia. Terminamos estafilococcus. Tenemos estafilococcus epidermides. Estafilococcus epidermides. Segundo tipo de estafilococcus. Miembro de la flora normal. Dame la mano. Cambiando de estafilococcus epidermides. ¿Cierto? Entonces. Él produce un biofilme. Infecta. Materiales extraños como catéteres. Intravasculares. Protes articulares. ¿Cierto? Entran. Los catéteres. Su clavio. Forma biofilme. Saprofíticos. Saprofíticos. Estafilococcus produce infección urinaria. Y la gente se produjo. Nos preguntamos hace mucho tiempo. ¿Cómo se produce la infección urinaria por saprofíticos? Yo tengo una paciente que venía por infección urinaria. Me decía. Doctor Enrique. Yo no hago sexo. No me penetran. No me penetran. Yo tengo mi parcera. Yo tengo relación con otra mujer. Y tenía infección urinaria. Irinaria. Entonces. Se nos ocurrió. Examinar la saliva. El examen era estafilococcus saprofíticos de la infección urinaria. Y examinamos la saliva de la parcera. Y en la saliva tenía estafilococcus saprofíticos. ¿Y de dónde viene? De la comida. Segunda. Sexo oral. Es buen. Es bueno hacer sexo oral. Pero antes de hacer un buen sexo oral. Coloca un glicerine. Es un glicerine. Es bueno. Sexo sin sexo oral no es sexo. Hay que hacer un buen sexo oral. Pero primero acaricia y después llegas a los sitios difíciles. ¿Cierto doctor Arones? Usted es especialista en esas cosas. Mi consultor de asuntos aleatorios. Mi compañero de promoción. ¿Quiénes son de San Marcos? Levanten la mano. ¿Cuál es la mejor promoción de San Marcos? La ochenta. La ochenta. Pues somos de la ochenta. ¿Cierto Arones? Estrestococcus. Estrestococcus forman filas. Hay la clasificación del grado grupo Lansenfil. A, B, C, G, D. ¿Cierto? Esto tenemos el piógenes, la galactie y eso es lo que vamos a hablar. Los enterococcus son desgraciados. Altamente resistentes. Estestococcus enterococcus hacen hemólisis beta y hemólisis alfa. La alfa es más simple. La beta es más intensa. Estestococcus beta hemolíticos del grupo Lansenfil. Grupo A, piógenes, la galactie. Alfa hemolíticos, el estestococcus viridas, que es una familia de bacterias. Y el estestococcus epineumonae. O sea, acá tenemos estestococcus alfa hemolíticos, beta, delta hemolíticos. Los delta son los enterococcus. ¿Qué producen los estestococcus? Faringitis, ercipela, abscesos, neumonía, sexis corporal, limpéticos. Por infecciones secundarias, meningitis, endocarditis, sepsias y no inmunológicas, mi querida fiebre aromática. La escarlatina, que es toxina de estestococcus y glomerulonefritis. El piógenes, el de grupo A, hemólisis beta, gran hemólisis. ¿Dónde tenemos? En la orofaringe y en la nariz. Aquí en la nariz estamos con nueve millones de bacterias, quizás más. Cuando tú agarras así tu melequita, ¿cómo se llama? ¿Qué? Tu moco, haces bolita, es el misil de bacterias, así encima colocas eso acá. La nariz, infección directa, produce infección de la orofaringe, infecta heridas, quemaduras, sexis corporal, diseminación local ercipela, diseminación distancia a la sepsis, efectos tóxicos sistémicos, escarlatina, mecanismos inmunológicos, febre aromática. ¿Y la glomerulonefritis? Estestococcus piógenes, hay bastantes enzimas también, ¿cierto? Varias enzimas. ¿Y qué produce el piógenes? Faringitis, escarlatina toxina, piodermitis, ercipela, celulitis, fasitis, necrotizante, síndrome de shock tóxico, bacteremia, feria aromática, glomerulonefritis. El piógenes, ¿qué produce? Varias enfermedades diferentes, el piógenes produce sinusitis, otitis, meningitis, faringitis, tonsilitis, adenitis, neumonías, infección en la piel, limpética, ercipela y celulitis. Fasitis, fasitis, necrotizante, estrectococo, le gusta comer el músculo. Su alimento favorito es músculo. Osteomilitis, artritis, síndrome de shock tóxico, glomerulonefritis por mecanismos inmunológicos, escarlatina, toxina y mi querida fiebre aromática. Es carditis, pancarditis, artritis migratoria, poliarticular, nódulo sucutáneo, eritema marginano y corea de Sinenha. La corea, corea, es faringitis. ¿Cómo yo diferencio de una faringitis bacteriana y viral? No esperas que tenga pus, ah, pus ya es complicación. No me esperas, ah, ya te impuse, eso ya es complicación. Mija, que ten 5 años de diagnóstico de faringitis. Aquí, en petequillas, palatinas y oculares, puntos rojitos. Linfonodos cervicales, linfonodos, palpaganglios cervicales, se observa escarlatina, rojo, no esperes aquí. No esperes aquí. Esto ya es complicación. Esto ya es complicación. ¿Ya? Es prohibido dar antiinflamatorio a un paciente que den faringitis por esterectococcus. El esterectococcus se potencia, porque el antiinflamatorio es depresor del sistema inmunológico. Entonces, el esterectococcus se potencia, agarra un músculo y va a causar faseitis. Ya tenemos varios casos. Tien dolor aquí, doy antibiótico, amoxicilina con ácido clavulánico, sino un macrolirio. Y voy a dar paracetamol para el dolor. Para el dolor, doy a dar paracetamol. No doy antiinflamatorio. Ibuprofeno, Voltaren, no. Se potencia el esterectococcus, va a ser más agresivo. ¿Qué más? Acá tenemos faringitis. Impético también esterectococcus piógenes. Hercipela, infección superficial, acarcipela. ¿Cierto? Aquí tenemos infección de heridas por esterectococcus piógenes. Una cosa, no existe resistencia de esterectococcus piógenes a penicilinas. No existe. Si tiene una faringitis, dice la penicilina, ven, satínica, cualquier penicilina no mejoró, no es esterectococcus, es otra bacteria, hemofilio, o micoplasma. Que no existe resistencia. Acá tengo hercipela, hercipelas, esterectococcus piógenes, más hercipelas. Esa hercipela va a profundizar, va a ser facitis, necrotizante y celulitis. Cuando necrosa aquí, ya tengo que amputar. Infelizmente. La bacteria esterectococcus le gusta el músculo. En bioterrorismo, existe un esterectococcus resistente a los antibióticos, que te come el músculo. Dice, esterectococcus comedor de carne. ¿Cuál es tu alimento favorito? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Oscar, ¿qué te gusta comer? Carne, carne, carne carnero. Al esterectococcus le gusta el músculo, donde te den músculo a raza. Y vas a tener facitis. Aquí también las uñas son esterectococcus. Las axilas, si utilizas el mismo barbeador toda la casa, toda la casa utiliza el mismo. Vas a tener esterectococcus aquí. Y mordedura humana. Es también esterectococcus fiógenes. ¿Cierto? La mordedura humana es esterectococcus fiógenes. Si de aquí te muerde un perro. Y acá te muerde el perro de tu enamorado. Cachorro de tu enamorado. ¿De qué lado infecta más? Del enamorado. ¿Cierto? Doctor Arones, nosotros tenemos bastantes casos de mordedura humana, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra especialidad? Urología. ¿Dónde fue la mordedura? Eh... ¿Eh? Trepudo. Claro, de la enamorada con dientes así, con fierriños. No se lava. ¿Ah? ¿Cierto? Ya tenía casos, ¿no? ¿Cierto? ¿Eh? ¿Cierto? Esos dientecinos son asesinos. Estás haciendo sexo oral dos horas así, ¡ah! Claro, pues. Celulitis. Esterectococcus fiógenes. Miren aquí. Ya le he dicho, el esterectococcus es el comedor de carne. Le gusta el músculo. Miren aquí, faseitis. Yo tenía una estudiante de medicina con una faringitis. Su enamorado no permitía que la toquen. Estudiante de medicina el último año. Grande, bonito, bombado su enamorado. Chicas, masa muscular inversamente proporcional al pío pío. Entonces, su enamorado le dio solamente, ¡Voltarén! Ya está medicada. Se fue embora. Fue tres días. El esterectococcus terenó al músculo. Bajó una faseitis necrotizante. La destruyó las mamas. En cuatro días la chica no tenía músculo de aquí. No tenía mamas. Totalmente arrasada. No me den antiinflamatorio. No estereo en pacientes con esterectococcus. Es pecado mortal. Ya me he peleado por bastantes otorrinos por eso. Infección por esterectococcus tiógenes está contraindicado antiinflamatorio. Se potencia. Faseitis necrotizante. Miren aquí. Así que, esterectococcus le gusta el músculo. Arrasa. Faseitis. Escarlatina es toxina de esterectococcus piógenes. Escarlatina. Aquí tenemos mi clásica esterlatina. Generalmente son niños. Asociado a faringitis, peodormitis. Es toxina eritrogénica. Se transmite por gotas y contacto. Incuba cuatro o cinco días. Incidencia cinco a quince días. En fiebre alta, cefalea, doradominal, amígdalas hipertrofiadas, hiperemia. Que la colocan aquí, ¿cierto? Infodermia cervical y dolorosa. Características de escarlatina. Ten señal de filatop. Acá está rojo. Acá está blanco. Acá ten la señal de pastilla. Que está rojino. La lengua está roja. Lengua en fresa. Otra fresa es el piógenes. La escarlatina. Colocan el dedinho aquí. Porque produce una vasculitis. Escarlatina. Altamente contagiosa. Ya le he dicho. Por contacto. Por contacto te contagia. Sobre todo en niños. Vámonos. La escarlatina. Mira acá. Lengua roja. Ten la toxina A, B y C. Tres a quince años de exantema. Desde la crianza. El pico es de tres a quince años. De exantema. Que está. Y acá está la señal clásica de escarlatina. Recordar que por mecanismos inmunológicos. Este cetococo va a causar la fiebre reumática. Tiene los criterios mayores y menores. Eso cuando hagan infectología de la fiebre reumática. Trata el nódulo subcutáneo. Ceritema marginado. Trata nódulo subcutáneo y cardíaco. Escucha. Va a tener un soplo cardíaco. Y también tiene glomerulonefritis. Son anticuerpos que van contra la membrana basada. El glomerulo. Otro estetococos que me interesa es Agalactie. Que es el grupo B. Estetococos. Agalactie. Que es el grupo B. Hace parte de. Está en la vagina intestino. Invasión directa. Causa neumonía del. Neonatal. Sexis de recién nacido. Diseminación a distancia. Accesos. Diseminación a distancia. Meningitis neonatal. ¿Cómo se hace con la mujer? Ten aquí. Entra. Pasa por la placenta. Los ginecólogos. Usted. Tráyate. Enquevera. Antes del parto. Ten que ver. Si acá tengo estetococos. Se puede contaminar al momento. O antes. Pasa por la placenta. Este cocos. Agalactie. Luego pasamos a la centerococos. Silencio. Es uno desgraciado. Altamente resistente. A cefalosporinas. De quinta generación. Son las mejores. Ten. Flora normal. A nivel gastrointestinal. Geniturinario. Tenemos. Pues inflamación. Directa. Invasión directa. Inflamación. Infección urinaria. Accesos. Infección a distancia. Andocarditis sexy. Produce alteración de proteína ligadora. De penicilinas. Altamente resistente. Tenemos dos tipos de estetococos. PKS y Fesium. ¿Qué produce? Infección del tracto urinario. Endocarditis. Infección de partes móviles. Infección de feridas. Infección abdominal. Sepsis. Chicos. No precisan copiar. Si quieren grabar. Los chicos les van a dar las aulas. Estudiante de medicina no es secretario. Copilla. 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 ¿Cierto? No precisan. Presten atención. ¿Cierto? No yo les digo en qué 6 están mis aulas. Ustedes les pagan. Los sacan por. Los piratean. No hay problema. Si pueden grabar. Pueden grabar. Y no permite que grabe las aulas. Es que el profesor pegó las aulas de otro profesor. Por eso no permite. Son mis aulas. Pueden comerlas. Pueden utilizar cuando quieran. Entre rococos fecaes. Facalis y fecions. Son altamente resistentes. ¿Cierto? Son altamente resistentes. Son resistentes a anticilinas. Aminoglicosidos. Varias resistentes. Vamos a hablar. Este tococos epineumonai. Es hemólisis alfa. Pequeña la hemólisis. Nosotros tenemos portadores en la nasofaringe. Aquí. Invasión directa. Inflamación por ese bronquite. Diseminación local. Neumonías. Diseminación a distancia. Cesis y meningitis. Nasofaringe. Me han dicho. Que la torta de aniversario. De cumpleaños. No es rica. Si no tiene estreptococos. Porque el chiquito cuando está cantando el happy bear de tuyo. Después escupe la torta. Le coloca una vela. Se prende. Se apaga. Todo el mundo escupiendo la torta. Estás comiendo estreptococos. Encima le colocan la nariz encima. ¿No es cierto? Está de moda. Está comiendo una torta. Con estreptococos y estafilococos. ¿No se sabía? No es rica. No es rica la torta. El chiquito que está soplando esa vela. Está escupiendo de esta estafilococos. Produce neumonía. Sexis meningitis. Entonces aquí en la nasofaringe. Está llenito de estreptococos. ¿Qué produce? Neumonía. Si yo tengo una infección aquí. En senos. Oído. Va a migrar. Y causar meningitis. Por continuidad. Neumonía. Sartritis. Sinusitis. Otritis. Raramente endocarditis. Meningitis. Lo produce. Acá ten. Estereptococos. Epineumona. Neumonía clásica de la comunidad. Que es homogéneo. Otro estereptococos que nos interesa. El viridans. Ya le he dicho. Estereptococos viridans. No es bacterias. Es una bacteria. Que produce en caries. ¿Cuáles son? Estereptococos mitis. Estereptococos sanguis. Gordini. Mutagenes. Y salibratus. Son estereptococos de la familia viridans. Produce. Está en la cavidad oral. Invasión directa. Inflamación. Produce caries. Y se inmanece una distancia. Endocarditis. Bacteremia. Aquí tengo la caries. Estereptococos. Estereptococos. Anticilina. Antes del procedimiento dentario. Vamos a tener. Endocarditis. Si el paciente tiene válvulas artificiales. Va a ser peor. Válvulas. Totalmente necrosadas. Estereptococos. Afecta la embarazada. Los neonatos. Los ancianos. Inmunosuprimidos. Causa gastroenteritis. Meningitis. Accesos múltiplos. Bacteremia. Y endocarditis. Acá tengo un niño con listeria. Otra bacteria importante. Coribacterio endicteria. Y gracias a Dios que tenemos vacuna. Tiene una potente toxina A y B. Produce bastante secreción de moco. Membranas rígidas. Pucefaringitis. Laryngotraquitis. Neumonías. Importante que ya tenemos vacuna. Acá tengo endicteria. Endicteria. Antrax. Antrax. Vacilos antrax. Antrax con C de zorro. Si es antrax con X. Es carbúnculo. Estafilococos aureus. Tú ves. Un antrax que está con X. No es vacilos antrax. Es carbúnculo. Que es estafilococos aureus. Entonces aquí. El antrax. Gran positivo. Formador de esporos. De una cápsula antifagocítica. Libera toxinas. Que produce edema. Y factor letal. Mata células. Formas de antrax. Es inhalatorio. Cutáneo gastrointestinal. Forma la pústula maligna. Antrax con C de zorro. Neumonías. Edema. Ceticemia. Produce una toxina. Que es muerte celular y edema. En inhalatorio. Produce dolor de cabeza. Disneador muscular. Gastrointestinal. Puse diarrea con sangre y moco abundante. Y acá tenemos mi pústula maligna. Antrax. Antrax. Pústula maligna. El 2 de noviembre. Al 20 de noviembre del 2001. Mandaron en Estados Unidos y en todo el mundo unas cartiñas. Con la misma letra. Editor del New York Post. Algunos senadores americanos. Hubo 22 casos sin copia. Dentro de estas cartas había un polvo blanco. Que era antrax. Recuerdan que el 11 de septiembre del 2001. No cayeron las torres gemelas. Pregunta. ¿Quién mandó estas cartas? Osama. No fue Osama. Fue industria farmacéutica. Para vender más ciprofloxacina. Ellos se aprovecharon del terror. Y la industria farmacéutica. Laboratorios Chis. No les digo laboratorio. Mandó las 22 cartas. No fue bioterrorista. Fue laboratorio para vender más cartas. No crean industria farmacéutica. Son unos mentirosos. Yo te digo porque ya fui director médico. Recuerden la epidemia del virus N1H1. ¿No es cierto? Epidemia mundial. Los médicos de Organización Mundial de la Salud. Algunos médicos. Inflacionaron todo eso. Para vender más medicamentos. Aquí tenemos el antrax inhalatorio. Mire aquí. Es el paciente 56. De que recibió una carta. Infiltrados periliares. Edema. Dentro de rameo pleural. Tomografía. Confirma edema mediastino. Edema del mediastino. Adenopatía iliad. Derrame pleural. Fue un niño que se contaminó con antrax. No cardia. Otro gran positivo. Gran positivo. Parece hongo. Parece infas. No cardia. Ten asteroides. Producido a infección respiratoria del sistema nervoso central. Y no cardia brasileña. En C. Que infecta la piel. ¿Quiénes son más susceptibles? Pacientes que son inmunosuprimidos. HIV positivos. Pacientes que toman corticoide. Pacientes que hacen diabéticos. Y los que hacen quimioterapia y radioterapia. Que no queda inmunosuprimido. Y acá tengo el antrax. Si yo hago una radiografía así. Y no tengo. No doy los síntomas. Y voy a pensar que es una metástase. Otra infección. Yo tengo que tener la clínica. Acá tengo. Antrax. Ah. Hasta no cardia. No cardia. No cardia. Ya hemos hablado los gran positivos que nos interesan médicamente. Ahora vamos a hablar de los gran nega. Ya les he dicho. En una hora y veinte minutos terminamos el curso de microbiología. Que lo hiciste en seis meses. Que te jalaron. Enterobacterias. C. coli. C. 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 Campylobacter, Hemophilus, Ortenella pertussis. Para mí ya me he ido. Ecoli, infección urinaria de arrea, infección de feridas, meningitis, ectisemia. Echerichá. Yo tengo un niño de tres meses de nacido. Niño o niña. ¿Quién hace más infección urinaria? ¿El niño o la niña? ¿Ok? Niño o niña. Tres meses de nacido. Niño, te he enfimó. ¿Ya operaste tu fimosis? ¿No operaste tu fimosis? Va a tu operar el fimosis. Primero es niño, porque te he enfimosis. Prescolar, ¿quién hace más infección urinaria? Niño o niña. ¿Ok? Niña, porque es la mamá la culpable. No te sientes en ese baño, estás sus. Sucio. Ese baño está sucio. ¡Qué mentira! El baño está más limpio. Cuando la tapa del vaso del baño está orinada, está más limpio. porque la orina tiene sustancias antibacterianas. ¿Y tú quieres limpiar el baño del baño? Orina encima la tapa. Colocas un papel higiénico más limpio. Lo que va a ir clean, va a ir con que esas cosas. Siéntate encima del vaso, no hay problema. Puede tener alguna parasitosis, pero no hay problema. Entonces, la chiquita queda así. Queda así. Ahí contrae la vexiga. Cierra el espindero, va a haber reflujo. La niña. Prescolar, mejor si 15 años, 16 años, 18 años. ¿Quién hace más infección urinaria? ¿Hombro o mujer? ¿Eh? La mujer ya está en relación sexual. Relación sexual. Chicos. Chicas. ¿Quién hace más infección urinaria? ¿Chica que utiliza ropa interior de algonal o de licra? ¿Eh? Mentira, no hay diferencia. De licra más bonito, ¿no es cierto? Más bonito. El único problema de la licra, que la mujer queda húmeda. Y la humedad proporciona cándida. Toda mujer está en cándida. Cambio de enamorado, cándida. La temperatura mañana, cándida. La vallato entró a Perú, cándida. ¿Cierto? Pura cándida. Para evitar cándida, la temperatura tiene que dormir sin ropa interior. La vagina, la pererequina, la vagina tiene que estar oxigenada. Si tú te colocas ropa interior, y duermes con ropa interior, está húmeda, vas a tener cándida. Duermes sin ropa interior, con una almohada entre las piernas. ¿Cierto? ¿Quién hace más infección urinaria? Chica que utiliza pantalón bien apretado, para entrar tiene que colocar vaselina. O una que está pantalón sueltito. ¿Quién hace más infección urinaria? No hay diferencia. Antiguamente, no, más apretado va a haber infección. Mentira. Queda más bonito, ¿no? Bien apretadino. Después va pasando el tiempo, el hombre va a crecer la próstata, la mujer va a tener deficiencia de hormonios, va a tener mayor infección urinaria, Charichia coli. Charichia coli produce infección pulmonar, meningia y sepsis. Acá tiene una pieloneflitis, secoli. Infección urinaria, diarrea, meningitis, recién nacidos, en recién nacido meningitis, secoli, infección de heridas y pulmonares, que raro. Acá tiene un exceso renal, corre, Charichia coli. ¿Cierto? Doctor Arones, ¿qué hacemos con este riñón? Lo sacamos, ¿no? Valde, saca, ya no tiene nada, muy bien. Cruces celulitis, Charichia coli, la Charichia coli, tiene bastantes toxinas también, libera endotoxinas, óxido nítrico, la presión arterial cae, paciente se entra en sepsis, varias toxinas también. Entonces, la Charichia coli, cuando es fagocitada, libera la, estimula la formación de óxido nítrico, estimula la enzima óxido nítrico, sintetasa, forma óxido nítrico, vaso y latación, la presión arterial cae, el paciente está con sepsis, chocado. Produce diarrea, hay varios tipos de Charichia coli que producen diarrea, entero patogénica, diarrea secretora, una diarrea con líquida, 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 te sientas al baño, sale la caca hasta el techo, diarrea secretora, diarrea exudativa, que te dé un moco, diarrea entero hemorrágica, que te dé sangre, entero agregativa, diarrea persiste. No se da antibióticos si tienes bacteria, Charichia coli, diarrea. Yo le voy a explicar después por qué. Porque va a haber un síndrome urémico, hemolítico. Después le voy a explicar eso. Clexiela, Clexiela es desgraciada, es resistente actualmente, todas las cefalosporinas son resistentes, es infección de trastro urinario, neumonía en la comunidad, bacteremia, infección de heridas, infección intratominal, se transmite por contacto. Mejor prevalencia, lavar la mano, lavar la mano para hacer profilaxis. Acá tengo un paciente de 45 años, masculino, diabético 2, fiebre, dolor abdominal, presión, frecuencia cardíaca 137. Ya saben, por cada grado de temperatura que sube, la frecuencia cardíaca aumenta en 10, su presión cayó con 81, 44, o sea con sepsis. Hace una radiografía simple de abdomen, se ve esta masa, hace la resonancia magnética, acá tiene un acceso biogénico, paciente murió, después de 48 horas, le pusieron. Proteus, proteus es una bacteria que produce infección urinaria, porque altera el pH de la orina, forma cálculos urinarios, es altamente resistente también, este es un cálculo coraliforme, causado por proteus, hay varios cálculos, están por bacterias, secherichia coli también produce, algunas bacterias más producen polariformes. Otro gran negativo, centerovácter, cerratia citrobácter, providencia morganela, que produce neumonía, infección del tracto urinario, infección intradominal, infección de heridas, bacteriemia en pacientes comprometidos. Salmonella, para tener una infección por salmonella, ¿cuántas salmonellas tienen que haber comido? ¿Cuántas? Un millón de salmonellas. Ahorita está de moda, salmonella cayente, te vas a comer en tu mayonesa, en salmonella, fiebre, tifoide, paratifoide y bacteriemia, salmonella, enterovácter, salmonellas, cholerae, enteritis, tifum, paratifum y la tifis, ¿cierto? Salmonella, salmonella, justo donde está la mayonesa, ¿cómo se prepara mayonesa? Huevo, ¿cómo más? Limón y aceite, en el huevo está la salmonella, ¿cierto? Llenito de salmonella, ¿qué? Claro, en el cascarón está la salmonella, y la salmonella, en la mayonesa, canta su canción favorita, mayonesa, meche, meche, mayonesa, no está bien la cancioncina, la salmonella queda distinta. chiquela, para tener chiquela, proceso de haber comido 10 a 100 chiquelas, infectantes, no sé, diarrea, con sangre y moco, tengo una toxina que se llama chica, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de una bacteria muy importante, que va a regresar, esta bacteria va a regresar, y va a matar a la mitad del mundo, de nuevo, yersenia pestes, yersenia pestes, es la peste negra, si existe peste negra, existe una peste blanca, ¿cuál es la peste blanca? yersenia, tuberculosis, yersenia transmitida por picadura de pulgas, y aerosales, causa peste, los mayores flagelos de la humanidad, la muerte negra, esta es la muerte negra, esta yersenia, tuvo tres grandes pandemias, mató 100 billones de personas en Egipto, Bizancio, en el siglo VI, mitad de la población mundial, mató un cuarto de la población, 250 millones en Europa, mató 10 millones de indianas y mar, y esta salmonella para el 2005, esa yersenia para el 2050, va a matar más o menos 50%, 80% de la población mundial, porque ya existe yersenia, y o terrorismo, yersenia, explícame aquí, la yersenia, comenzó en Pekín, 1633, y fue avanzando, arrasando ciudades, nadie salía, nadie entraba, fue la peor plaga del mundo, llegó a Damasco, 1347, Constantinopla, arrasada, ninguén sobrevivía, las ciudades quedaban cerradas, nadie entra, ni nadie sale, si sales, no regreses, vaticanos, cerró, todos cerraron, y Europa, aquí era transmitido por ratos, y aquí era transmitido por vía respiratoria, y esta yersenia, va a regresar, el mayor plaquelo de la inmunidad, y la peor muerte que le causa, en cuadro, de esa época, no había libros de medicina, pero teníamos cuadros, así como los pre-incas, tenemos toda la semiología pre-inca, de todas las enfermedades, acá tengo un paciente con yersenia pestes, las ciudades, los muertos, están en todo lugar, primero, era transmitida por pulga, infectada, ratón, este bubónica, no se transmitía por vía respiratoria, paciente tiene fiebre, cefalea, malestar general, linfonódulos que rompen, náuseas, vómitos, oro articular, peste bubónica, neumónica y secticemia, son calles de Constantinopla, ten muertos en la calle, y eso va a ser igualzinho, no va a cambiar nada, nuestra próxima guerra mundial, no va a ser misiles, nada, ningún edificio va a caer, va a ser bioterrorismo, más barato, cuando el ebola entró a Estados Unidos, ya nadie tenía ebola, sembran hace dos años, ebola entró a Estados Unidos, nadie, porque ellos tienen la cura, tienen antídoto, ebola está patenteado, bioterrorismo, este es un caso de peste bubónica, hace dos años en Ecuador, para tener peste, es fácil, con eritro, genta, doxi, ocifro, clorambenicol, y ya existe, y arseña, modificada en laboratorio, resistente a todos los antídotos, y este es famoso médico, de esa época, tenía su pico, porque ya se sabía, por vía respiratoria, y el palito era para ver, si estaba vivo o muerto, no pasía nada más, y causaba necrosis, los dedos caían, y arseña peste, la peste, la muerte negra, bueno, pasando historia, tenemos nuestra muerte negra, actualmente, que es mi querida, pseudomonas originosa, que produce infección urinaria, neumonía, bacteremia, infección de piel, infección de quemaduras, pie diabético, esto tienen que cortar, antibiótico no llega, tienen que cortar aquí, tienen varias enzimas, igual que de Staphylococcus, contienen porinas selectivas, tienen bastantes mecanismos de resistencia, entonces neumonías, miren el pulmón totalmente compuesto, este es cara, el tratamiento no es por encima, tienen que cortar aquí, la bacteria está en el borde, acá no llega antibiótico, tienen que cortar, curativo que no duele, está mal hecho, colocar tijera y cortar todo eso, para curar enzimita, no, tiene que sacar resta, ahí está en pseudomonas, en pseudomonas, paciente diabético, más pseudomonas, paciente con agama globulinemia, riñón con dilatado, con pus, pseudomonas, policulitis, pseudomonas también, pene también, también tiene pseudomonas, diabético, otitis externa maligna, es pseudomonas, claro, y ahora tenemos la nisteria gonorrae, la nisteria gonorrae, se ha potencializado, que está habiendo gorrenea, resistente a todas las penitinas, y pluroquinolonas, el gran problema que tenemos en Brasil, es gonorrea y sífilis, que ha regresado, después de las copas, y las olimpiadas, está llenito de gonorrea, y sífilis altamente resistente, gonorrea, nisteria gonorrae, produce uretritis, cervicitis, salpingitis, enfermedad de pélvica, inflamatoria, artritis, proctitis, ¿por qué proctitis? Sexo anal, faringitis, ¿por qué? Sexo oral, cunilingüis, eso, conjuntivitis, se contaminó en el parto, esa nisteria gonorrae, es una enzima, enzima inmunoglobulina proteasa, neutraliza la inmunoglobulina A, evita la fagocitosis, evita la opsonización, la gonorrea, se junta al espermatozoide, el espermatozoide es un medio de transporte, y el hombre va a causar uretritis, doctor Arones, ¿cómo está la gonorrea acá en Perú? ¿está viendo resistencia o no? todavía no, yo tengo resistencia, tampoco no hay mucho, yo veo por semana, tres o cuatro gonorreas, sífilis veo más, la genítesis, después de las olimpiadas, y después de la, o, salpingitis, en la mujer, la gonorrea produce acceso tubárico, estenosis, aquí, y doenza inflamatoria pélvica, causa de infertilidad, gonorrea, ¿cierto? gonorrea, cierra los ojos, no tienen sedá para ver esas cosas, cierren los ojos, gonorrea, bien, amarillo, la mujer a veces no tiene síntomas, a ver, secreción vaginal, causas de secreción vaginal, candidiás, la segunda causa de secreción vaginal, el enamorado hace el diagnóstico, querida, ceviche, olor a pescado, tricomonas, claro, o si el olor es podre, podre, un olor fuerte es, clamidia, ya ha tenido clamidia, tiene que cerrar tu consultorio por el olor, conjuntivitis, porque la mujer no tiene síntomas, si se contamina en el momento del parto, antiguamente era la causa de ceguera, ahora se da dos gotitas de nitrato de plata, la plata mata bacteria, gran negativa, la plata es antibiótico, mata bacteria, gran negativa, gonorrea diseminada, la mujer como no tiene síntomas, va a haber mialgias aquí, artralgias, endocarditis, meningitis, en la gonorre, vía mía, acá está la trompa de falopio, y acá ten conococcus, después de 24 horas de infección, tendocinibitis, lesión postular, gonorrea, erupción cutánea, niseria meningitidis, para tener meningitis, tiene que haber infección respiratoria, y ovala meningitis, con 13 esterotipos, ceticemia, temportadores sanos, otra también, la causa meningitis, sistema nervioso central, a nivel de médula espinal, la clásica característica de meningismo, rigidez de nuca, ya rigidez de nuca, fotofobia, intolerancia al frío que da luz, dolor de cabeza, señal de Brzezinski, levanta la cabecita, el pie va a levantar, y la señal de Kernin, trata de estirar el pie, y no vas a conseguir, resistencia y dolor, la clásica meningitis, de meningitis, con émbolos, otro gran negativo, es Campylobacter yeyuni, que produce diarrea, fiebre, dolor abdominal, ingestión, alimentos, o agua contaminada, Campylobacter yeyuni, el helicobacter pylori, produce la gastritis, la úlcera apética, y el cáncer gástrico, hay literatura nueva, que dice, no, que el helicobacter es inocente, estaba presente, en el lugar del crimen, y que la causa, es otra bacteria, que sigan discutiendo, es el helicobacter pylori, de una enzima ureasa, que neutraliza la acidez gástrica, de una enzima vaca, que destruye epitelio, de una enzima calle, que aumenta permeabilidad aquí, causando la gastritis, una enzima baba, que altera segundo mensajero, causando el cáncer gástrico, otra bacteria querida, es nuestro querido, vibre un cólera, que es de la toxina, y actúa sobre la célula epitelial, aumentando, vaso de ATP, AMP cíclico, activa canal de cloro, y bloquea la absorción de sodio, causando diarrea acosa, deshidratación muerte, 1991, tuvimos la epidemia de, cólera en el Perú, en un día, hubo 40 mil casos, creo que en Chimbote, todos nos convertimos expertos en cólera, el culpado fue porque un barco, asiático, descargó los desperdicios, frente a Chimbote, los pescados se contaminaron en las escamas, comiste tu ceviche, y tuviste tu cólera, gracias a Dios, Perú controló bien, gracias a la presencia del grupo de Eduardo Gotuso, herencia, que es considerado el mejor infectólogo del mundo, hemófilus influenza, produce otitis media, sinusitis, neumonía, conjuntivitis, meningitis, inferioregatitis, artritis, séptica, ¿cierto? quita con celulitis, otitis, toda otitis en niño, hay que pensar en hemófilus influenza, celulitis, es altamente resistente, el ácido clavulánico, el chivalzán, consigue neutralizar al hemófilus, otro hemófilus de Ducreid, chancromole, en el pene, tengo tres chancis y tengo heridas, una herida que duele, que es hemófilus de Ducreid, duele, una herida que no duele, que es sífilis, y varias heridas, que es herpes, que son las más clásicas, o sea, acá tienen, últera genital, gorde elevado y dolorosa, y él, su compañera, en los labios menores, dice a él, ¿duele? ¿duele bastante? Camina así, porque duele, duele, ¿duele? Garnedab, Bramanela catarralis, otro gran negativo, antiguamente, Moraxela catarralis, produjo titis media, sinusitis, osteomilitis, endocarditis, raramente, Bortenella pertuchis, famoso coqueluche, y por la endotoxina, gracias a Dios, tenemos vacuna, y este es el desgraciado, el que más resistencia está produciendo a nivel mundial, así neto, va, da negativo bastonete, causa de infección de hospitalar, o en la comunidad, neumonea, bacteremia, infecta heridas, altamente resistente a los beta-lactámicos, a todos los antibióticos, ese desgraciado, es desgraciado, anaerobius, anaerobius, tenemos gran positivos, los dioperflinges, tetánico, botulinum, difícil, perflinges, en la toxina, que produce la gangrena gaseosa, gangrena gaseosa, toxinium perflinge, infecta heridas, necrosis de tejido, y el tetaní, clásico tetaní, tiene que haber una infección profunda, si es superficial, raspadina, no hay tetan, tiene que haber infección, herida profunda, tejido desvitalizado, crea un medio anaeróbico, permite la germinación de esporos, libera toxina tetaní, va a viajar por terreno de sistema nervioso, transporta la toxina para el cerebro, médula espinal, y va a causar espasmos neuromusculares, los músculos contraen, tiene el epistotos, con rizo, sardónico, sarcástico, que se llaman, porque el músculo está contraído, el tetaní, mayor liberación de acetilcolina, el músculo contrae, es un cuadro clásico, del famoso epistótomo, lo estuvo en tetaní, recién nacido, tetaní, lo contrario es el botulinum, es otra bacteria, botulismo, tiene la toxina A, B, E y F, inhibe liberación de acetilcolina, parálisis neuromuscular, ahora este botulinum, tiene sus aplicaciones médicas, y estéticas, ¿tú te colocarías botox? ¿colocas botox? ¿qué vamos a colocar botox, doctor? ¿ahora? ¿estás sonriendo? si estás sonriendo, manda el mensaje al sistema nervioso central, que el sistema inmunológico está funcionando bien, botox, urológicamente, ¿tenga aplicación, doctor Aarones? es de giga neurogénica, cuando la giga contrae de más, colocamos botox, ¿cierto? nos tiene un difícil, difícil de tratar, ¿quién es el culpado de eso? somos nosotros, que damos antibióticos de espectro, ampliado, tiene la toxina A y B, que produce moco, diarrea, colitis o de membranosa, los antibióticos de amplio espectro, que vamos a ver, ¿con qué tratamos eso? es con metronidazol, vancomicina oral, y ahora, trasplante de, feces, trasplante de feces, es fácil de hacer trasplante de feces, yo que hacer trasplante de feces, le pido sus feces al doctor Aarón, Aarón es, lo colocamos en una cápsula, y me la tomo, ¿cierto? más, y ya es cierto, gran negativo de San Aerovius, Bacteroide Fragilis, Probatela, el más importante, Bacteroide Fragilis, este Bacteroide Fragilis, promaxesos, a partir de, acceso con olor, fuerte, el mejor perfume, que existe en el mundo, es, Bacteroide Fragilis, el olor se queda en la ropa, mientras al hospital 2 de mayo, solo por el olor, ya sabes, en la enfermería, tanto, hay, anaeróbico, por el olor, que produce, acceso pulmonar, acceso pélvico, intradominal, toda la flora, hay acento, es altamente resistente, micobacterias, que le me interesan, tuberculosis, lepra, y otras micobacterias, hay un intracelular, que es para pacientes, HB positivo, micobacteria tuberculosa, que produce, la prima infección, infección secundaria, la tuberculosis, a nivel de cualquier órgano, cualquier órgano, puede tener tuberculosis, la más común, es la ósea, la renal, epididimo, ¿has tenido tuberculosis renal? bastante, bastante, ¿no? bastante, epididimo, fresca, ¿cierto? y uretra, sexo oral, pues, la paciente, se patrifica, prepucio, micobacteria, leprae, la lepra, ha perdido, agresividad, con corriente, los años, existe lepra, pero es una lepra, más suave, cancenas de tuberculoide, que es aquí, colocas, un lapicero acá, pierde sensibilidad, en Brasil tenemos lepra, yo he hecho, he dado, dando aula, he hecho diagnóstico de lepra, a dos estudiantes de medicina, apliquete una manchita aquí, que no pasa, agarras un lapicero, colocas aquí, ¿sientes dolor? No siento, lepra, al dermatólogo, luego regresó, estoy tomando daxona, la daxona es para lepra, es una sulpa, la lepra, cancenas y lepromatólogos, no sé más raro, hay deformidad, la famosa, fase leónica, de los libros de semiología, fase leónica, lepra, rompe aquí, lepra, lepra, en Iquitos aún está, el leprosorio, ¿no? En Iquitos hay un lugar, de leprosorio, lepra, lepra, clamidias, tengo tres tipos de clamidias, epinomonia, epinomonia, atípica, la trachomatis, conjuntivitis, infección pélvica, uretritis, infogranuloma venereo, si yo coloco la nariz aquí, para oler, salgo corriendo, es un olor fuerte, fuerte, horrible, y hay que cerrar el consultorio, y luego diagnóstico, oliendo la ropa interior, préstame tu calciña, le digo, tu ropa interior, lo que estamos ya no, clamidias piticasis, heces de periquitos, acá están clamidias, conjuntivitis, infogranuloma venereo, infogranuloma venereo, micoplasma, suroplasmas, micoplasma, epinomonia, epinomonia atípica, micoplasma, onibis, onibis, infección urinaria, infección inflamatoria pélvica, entero corporal, uroplasma urolítico, uretritis, es raro ver, uretritis, uroplasma urolítico, no se ha sobrevido, micoplasma, epinomonia atípica, y lesiones en la piel, simultáneamente, aquí, neumonía por micoplasma, y clamidia, ya, rayos inodal diagnóstico, me aproxima al diagnóstico, yo tengo que tener, diagnóstico laboratorio, tres ponemos, pálidos, sífilis, borelia, bordifore, doenza de laime, borelia recurrente, sífilis primaria, estamos en crisis de sífilis, en Brasil, mucha sífilis, no duele, sífilis secundaria, y tercera, sífilis, dime tres personas famosas, cuatro personas famosas, que han tenido sífilis, Cristóbal Colombo, Cristóbal Colón, cuando llegó a América, se llevó la sífilis, de presencia, nos trajeron las virus, las influencias, llevaron sífilis, Cristóbal murió, Cristóbal Colón, murió en el tercer viaje, por neuro sífilis, ¿qué más con neuro sífilis? Stalin, Lenin, Mussolini, Beethoven, la quinta sinfonía de Beethoven, ta 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 ta, ta ta, en neuro sífilis, la xenología neuro sífilis, bastante gente, había conocido, aquí, sífilis, amigo del alma, querido, adorado, sífilis, y variativamente, le falaran que esto no era contagioso, es altamente contagioso, nosotros tenemos epidemia de sífilis, en Río de Janeiro, por semana, pasó tres, cuatro diagnósticos de sífilis, y se acabó la penicilina benzatínica, en Brasil, utilizamos la citromicina, que es sífilis, hizo resistencia a citromicina, sin vicunaria, secundaria, que es raro de acá, por él, la doenza del AIME, por garrapatos, que ya son más raros, que hacen bloqueo, auriculoventricular, el ítem más marginado, son más raros, corelia recurrentes, recurrente epidémica, transmitida por piojos, ya son raros, le cospira, píteres cospira en perú, por orina de ratones, inistericia, sin inistericia, contacto con animales infectados, orina de ellas, riquexias, que son raras, febre maculosa, montaña rocosa, febre maculosa brasileña, que es aquí, yo la he visto, está cerca de donde yo vivo, en Río de Janeiro, tipo epidémico, endémico, y febre qué, son raras, febre maculosa brasileña, por el garrapato, estrella, que está en los caballos, estás en caballo, ese garrapato entra a tu cuerpo, y primero tienen lesiones aquí, luego los miembros, luego a la parte central, y hay problemas de hígado, vaso y muere rápidamente, es una agudianosis, tipo epidemia, riquexia provisansky, transmitida por piojo, tipo endémico, pulga de gato, de ratón, fiebre Q, que son reservatorios de ave, raras, y por último, mi querido doenza de Fournier, que es el zoológico de todas las bacterias, ¿cuántos Fournieres has tenido, Aron? ¿eh? Bastante Fournieres, quien cuida el Fournier es el urologo, el zoológico no, tenemos que drenar todo el zoológico, el zoológico de todas las bacterias,